¿Qué es la ley general de salud? ¿Qué es la ley general de salud? ¿Qué es la ley general de salud? Que este tipo de medidas de promoción del uso del condón deben de ir a la base, deben de ir a la educación primaria y a la educación secundaria, sobre todo entre las mujeres. Déjenme darles un dato que a mí me ha alarmado siempre. En Chiapas el año pasado se detectaron 40.180 mujeres que tenían infecciones de alguno de estos nueve tipos, frente a 1.653 hombres. Entonces, el tema es que el asunto de las enfermedades de transmisión sexual está propagándose en grupos todavía más vulnerables, como lo es en el caso de Chiapas, las mujeres, que a la vez no solamente son las mayores afectadas por este tipo de enfermedades, sino además son quienes presentan menores índices de escolaridad. ¿Qué es la ley general de salud? 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 Las leyes y las instituciones deben de adaptarse a las tendencias sociales y a los comportamientos de las nuevas generaciones. Y eso debe de partir, empezar a tenerle miedo a este tipo de datos y no miedo a métodos como el uso correcto del condón. Estoy a favor de este dictamen y espero que todos hagan lo mismo en este día de sesiones. Muchas gracias, senador presidente. Gracias, senador. Gracias. Gracias.